Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Sepúlveda y les doy una vez más la bienvenida a mi canal. El día de hoy les traigo el quinto y último video de Booktube, recomienda thriller y literatura policial y cerramos este especial de enero de literatura policial de Contra la Pila de la Vergüenza con un invitado internacional, él viene desde México y nos viene a recomendar grandes libros de literatura policial y thriller. Su área de especialidad es más como el misterio, el horror, el suspenso, pero estoy seguro que él también ha leído mucho de este género de thriller y de literatura policial y que está muy encantado de recomendarles a ustedes algunos de estos libros. Mi intención era crear como mucho suspenso sobre quién era el último invitado, un invitado internacional que viene de México, que le gusta el suspenso, la literatura de horror, que es un Booktuber que muchos vemos y que en cierta forma miramos también porque nos ha recomendado muchas obras magníficas de horror pero pensé luego que en el título iba a salir el nombre de ese Booktuber, así que señores no les voy a poner en el título de este video el nombre de ese Booktuber para que sea una sorpresa así que sorprendanse ustedes mismos con nada más y nada menos que el invitado de hoy. Hola, soy Malik240586, administrador del canal de literatura para que leer una semana más, un video más y en esta ocasión mi amigo Daniel me pidió que les recomendara a ustedes de sus suscriptores, tres novelas de Thriller y Misterio que los dejen pegados a las hojas que no los dejen pegar el ojo durante toda la noche por la originalidad de la trama y claro por esas cuestiones tan macabras y tétricas que presentan los autores, ¿vale? Espero les guste, espero les agrade, comenzamos con Los Escarabajos Vuelan al Atardecer de la escritora María Gripe Esta novela de Thriller y Misterio es muy adecuada si apenas vas a iniciar con el género ya que maneja cuatro tópicos primordiales, imagínense que a través de un teléfono una voz tétrica y escabrosa juegue cartas y ajedrez contigo mientras te da pistas para encontrar el misterio que van a resolver nuestros protagonistas que no excede la mayoría de edad, eso es un primer plus Segundo plus, un misterio que entrecierra cartas de amor Imagínense y quieren todavía más original dentro de esta novelita llamado Los Escarabajos Vuelan al Atardecer Oh sí, hay una maldición egipcia en todo, en todo el libro y es muy importante para resolver los crímenes y asesinatos que hay en esta novelilla ¿Qué más pueden pedir? Originalidad, astucia, fluidez narrativa, amor, voces tétricas a través del teléfono historia egipcia, no pueden pedir otra maravillosa historia de Thriller y Misterio que las que hace María Gripe y sobre todo Los Escarabajos Vuelan al Atardecer Ahora vamos a subir un poquito más de tono y te quiero recomendar esta preciosidad de The Real Tuskets vean qué belleza Es La Tristeza del Samurái de Víctor del Árbol Este es un autor español que trabajó como policía se jubiló y agarró todas sus vivencias y las metió en una obra de ficción En este libro hay 40 asesinatos Oh sí, y nuestro protagonista tiene que ir pasando las barreras, las pedras en el camino con tal de descubrir a los perpetuadores de estos crímenes tan bien descritos qué manera de derramar sangre se los juro, cada pista que encuentren aquí te va a dejar con ganas de más cada personaje tiene un objetivo principal en la novela y además, una vez que termines este libro vas a conocer sobre todo mucho de historia española, de historia alemán, de historia de la Unión Soviética porque nuestro villano, nuestro gran asesino para cometer sus crímenes se basa en hechos históricos imagínense, una novela un poquito más para adultos pero que tiene una exquisitez narrativa y con capítulos cortos que se te van a ir como agua van a hacer que el lector se quede desvelándose en la trama de esta novela se los juro y ahora vámonos con algo potente con algo fuerte algo que cuando lo lean va a cambiar su perspectiva de la novela de misterio de la novela de thriller y me refiero justamente a esta preciosidad que tenemos aquí una portada exquisita y me refiero justamente al señor Giorgio Faletti con el tercer lado de los ojos vean tanto de frente como de atrás vean que preciosidad de edición y fíjense que nuestro asesino aquí crea el crimen tiene su cadáver y todavía se da el tiempo de acomodarlo como si fuera una maqueta de Charlie Brown y Snoopy o si los detectives al entrar a la escena del crimen se encuentran con ese escenario mórbido de cadáveres personificando a Charlie Brown a Snoopy tú dices ¡santo Dios! cadáveres en un piano cadáveres cargando una mantita cadáveres en la imposición de Snoopy cuando se duerme en su casita imagínense y la única pista que tienen los detectives en esta novela es una antigua foto de un grupo escolar que que manera de crear horror que manera de crear suspenso y que manera de crear originalidad pero además pero además la clave primordial en este libro son justamente el iris de los ojos la retina todo el globo ocular de las víctimas y del asesino tienen punto de partida para toda esta maraña de misterios y crímenes deben darle una oportunidad a Giorgio Faletti con cualquiera de sus novelas si no pueden encontrar el tercer lado de los ojos búsquense Yo Mato búsquense Vendedor de Mujeres o Yo Soy Dios se los juro no se van a arrepentir Giorgio Faletti crea una de las mejores muertes disfrazadas crea uno de los crea villanos inteligentes astutos y dinámicos y crea policías duros directos y potentes el tercer lado de los ojos de Giorgio Faletti la tristeza de Elsa Moral de Víctor del Árbol y esta preciosidad de María Gripe que son los escarabajos vuelan al atardecer son mis tres recomendaciones de libros de thriller y misterio espero les guste espero les agrade hasta la próxima y cuídense bye bye y se despide ustedes Juan Carlos el administrador de para que leer muchísimas gracias Malik por esas recomendaciones tan geniales a mi en especial me llamó mucho la atención el de los escarabajos vuelan al atardecer esto como de tipo egipcio y todo esto me llamó muchísimo la atención así que lo tengo ya anotado en mi lista y bueno espero que ustedes también les haya llamado a la atención alguno de estos libros y que los hayan anotado también por ahí no queda más que agradecerle no solo a Malik por haber hecho esta recomendación para ustedes sino también a todos los booktubers que colaboraron conmigo para traerles a ustedes todas las recomendaciones de thriller y literatura policial que les presentamos en este mes además de EVE por haberme invitado a su iniciativa de Contra la Pila de la Vergüenza y bueno chicos la verdad es que ya con este video me despido de este especial de thriller me despido del mes de enero y espero que el mes de febrero también esté cargado de muchas sorpresas y muchas emociones y muchas lecturas también súper interesantes recuerden que por aquí pueden suscribirse a mi canal y en la caja de la descripción les dejo las redes sociales de Malik aquí un botón con su canal y aquí una miniatura del anterior video de Booktube Recomienda cuyo invitado fue Jimmy y también en la caja de la descripción estarán mis redes sociales como Instagram Twitter Snapchat y Goodreads no saben cuánto me costó decirlo lo dije en desorden y ni siquiera me di cuenta nos vemos en un próximo video chao